Muy buenos días a todos ustedes, como bien lo decís, esta Semana Santa tan importante para nosotros los cristianos y hoy que iniciamos el Trido Pascual, que comienza justamente con la celebración de la Misa de la Tarde, en el atardecer, donde celebramos, conmemoramos la celebración de la Última Cena, Jesús que instituye la Eucaristía, donde también es el Día del Sacerdocio, Jesús instituye el Sacerdocio Ministerial y el Día de la Caridad, porque Jesús, antes de celebrar la Última Cena, antes de quedarse por nosotros en la Eucaristía, lava los pies a sus apóstoles, a los doce, gesto que lo hacemos también en la celebración de este día en la Misa. Invitarlos a participar, comenzamos a las 20 horas con la Misa justamente en este Jueves Santo, aquí en el Templo Parroquial, y después finalizada la Misa continúa la Adoración del Santísimo Sacramento hasta la Medianoche, donde estará abierto el Templo para venir a la Oración y donde yo finalizada la Misa estaré disponible para también atender confesiones. Eso es, con respecto a este Jueves Santo, el inicio del Trido Pascual. Bueno, mañana Viernes Santo, conmemoramos justamente la Pasión y la Muerte de Jesús. Bueno, es un día también de ayuno y de abstinencia, un día también de encuentro en el silencio con el Señor, por eso se invita en la mañana del Viernes Santo a cumplir también con esto tan importante, que es la Oración de la Iglesia. Aquí en nuestra Parroquia, la Oración del Oficio de Lectura de las Laudes, que es la Oración de la Mañana, la vamos a hacer a las 8 y media de la mañana, así que todos los que quieran venir se les dará el librito para que compartamos ese momento de oración que dura 20 minutos aproximadamente. La Celebración de la Pasión y Muerte del Señor la tenemos a las 4 de la tarde, donde, bueno, tenemos también el momento de oración frente a Jesús Crucificado, recordar los dolores de la Virgen María y disponernos después a participar del Viacruci, que será la noche, a las 20 horas, salimos desde el Templo Parroquial hacia la calle justamente Rivadavia, Belgrano, nada allá, y bueno, por calle Belgrano vamos hasta Gaminara para llegar a la Capilla San José Obrero. Bueno, invitamos a traer para el Viacruci un crucifijo, una cruz, porque, bueno, vamos a tener distintos gestos durante el rezo del Viacruci y después se bendecirán para llevar a sus hogares. Y bueno, el día sábado es el día del silencio, no hay celebraciones que la Iglesia celebra, porque, bueno, estamos contemplando a Jesús en el sepulcro, esperando la resurrección que se da con la celebración tan maravillosa de la Misa de la Noche, la Vigilia Pascual, con la bendición del fuego, de las velas, del sirio, la bendición de las aguas, donde comienza a las 20 horas en la Plaza San Martín, comenzamos allí con la bendición del fuego, para luego continuar en el Templo la celebración de la Misa, invitarlos a participar, a traer las velas, a traer las botellitas con agua para ser bendecidos. Y bueno, después del Domingo Pascual, tenemos dos misas aquí en San Carlos Centro, 8 y media de la mañana y 7 y media de la tarde, porque a las 10 de la mañana es la Misa Pascual en San Carlos Norte. Bueno, para un cronograma con varias invitaciones hechas para toda la comunidad sancardina, que se puede asumir a partir de hoy jueves y durante todo el fin de semana, queríamos también aprovechar la oportunidad para realizar alguna reflexión pertinente a este fin de semana de paz. Sí, yo como les decía, el domingo vivamos estos días tan importantes, no solo participando, no solo cumpliendo, sino viviendo la fe, viviendo la fe. El Obispo ayer nos decía en la Misa Crismal, a los curas, a la gente, son días muy fuertes cargados de signos, de símbolos, que son buenos que lo podamos descubrir y valorar y aprovechar y destacarlo. Entonces yo invitarlos a eso. Y bueno, celebrar la Pascua y la Resurrección, todos nosotros los cristianos es, la palabra Pascua significa paso, es decir, paso de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, del pecado, una vida nueva, una vida de gracia, que es todo lo que vamos a vivir en la noche pascual y el domingo. Por eso, que Jesús resucitado derrame sobre nosotros la verdadera paz que necesitamos, que el mundo necesita, la verdadera alegría, la verdadera esperanza. Vivimos momentos muy, a veces, convulsionados y muy, a veces, bajoneados, no solo por la pandemia, sino por tantas situaciones y también en nuestra patria argentina. Bueno, necesitamos justamente que el Señor resucitado derrame sobre nosotros esa esperanza que es la que nos sostiene. Feliz Pascua y Resurrección para toda la comunidad sancarlina y también, bueno, mi bendición como pastor de esta comunidad.